en el reto 4 elementos vamos a revisar algunas cosas que pasaron en el último episodio comenzando con los equipos que ahora irían por duplas y en sólo dos rondas entonces si elegían una persona debía estar en todas las rondas monserrat comenzó preguntándoles el por qué se disgustaron en el capítulo anterior ina dijo que rodel había hecho unos dibujos diabólicos y que ella no quería dormir en una cabaña así rodel dijo que lo sintió como una ofensa porque no tenían por qué dañar o sobredimensionar un dibujo hiciera algo personal contra él entonces comenzó el reto en primera ronda pero era devastador en el inicio con varias caídas jan regresó de primeras para alcanzar la silla de rodel y romperla enviándolo a la eliminación en la segunda ronda jan de nuevo pasó de primeras superó a todos y lanzó la silla de chano pero él tenía mejores contrincantes entonces quedó en duda del por qué lo hizo con el primero en la tercera ronda raúl superó a todos agarró la silla y ya sabía que iba a sacar a ricky que era una competencia para él en la siguiente ronda con sólo cuatro concursantes raúl de nuevo tomó la silla pero esta vez fue para alexis la siguiente ronda fue jan el concursante que no estaba tan cansado y fue por la silla de raúl para romperla mientras que la última ronda era jan contra christian en que finalmente con la habilidad de jan ganó y sacó a christian pasamos a la siguiente sección con tres duplas para enfrentarse comenzando con vino tintos contra rosas con caídas para chano que lo atrasaron de rodel en la sumergida con candados rodel ganó tres lanzamientos contra cero gracias a lucy que lo ayudó y mejoró bastante pues bien este capítulo marca el nuevo horario de reto cuatro elementos y aún nos quedan algunas sorpresas que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y